Bueno, siendo las 20 y 36, tenemos algún que otro mensaje también. Luz Dele, Luz de Leone, que siempre nos manda, es nuestra oyente fija, digamos, nuestra amiga Lucía de Leone, dice, hola Blackbird, Pabli y Mari, son lo más, soy Luz Dele desde Baires, soy fan número uno, bueno, lo dice ella, profesión que no elegiría nunca de ser empresaria, aunque no sé si es exactamente una profesión, creería que no. Y tema ovnis, en Capilla del Monte, un verano, vi luces que me aseguraban que eran ovnis y después me enteré de que era el dueño de la austeridad que las hacía con un reflector. Ah, eso es un buen yeite. Según la historia que creamos, vi o no vi el ovni. Qué desilusión, ¿no? Sí, pero claro, pero siempre está bueno creer que uno vio un ovni. No, pero igual me llamó mucho la atención la coincidencia entre dos testimonios que les haya pasado algo a nivel físico. En Montehermoso, Cólico. Uno en el 79 y el otro en el 2000 y pico. Sí, porque pasa, pasa, ¿viste? Bueno, tenemos un invitado, tenemos un invitado de lujo, lo voy a presentar, el señor Fernando Tomasini. Hola, bienvenido. Yo le dije, yo le dije, tal vez el baterista, bueno, es difícil porque tenemos bateristas en Bahía. ¿La semana pasada fue el día del baterista? El 11 de julio. Claro. Te nombramos, ¿eh? ¿En serio? Sí, te nombramos. Bueno, gracias por tenernos en cuenta. Sí, claro, nombramos a muchos. Cristian Jiménez también lo hicimos nombrar a Val. ¿Y Cristian? Viene después. Viene 10 y medio. Por supuesto que fuiste nombrado, Fernando Tomasini. Bueno, gracias por la lista. Ya estás viejo, es eso lo que pasa. Sí, ya pasé los 40. Claro. Ya pasé a otra generación. Y lo siento, sí, la gente, sí. Sí. Más respeto me tiene. Sí, sí. Y bueno, es así. Dicen, bueno, tiene trayectoria, tiene trayectoria. Claro. Trayectoria. Fue una radio que la otra vez en la universidad y vimos caras nuevas, nos conocemos, pero ellos dijeron, creo que es cierto lo que dicen, y dicen, no, pero usted ya se conoce, en la ciudad tiró, gente no del palo, como que el nombre ya está impuesto. Claro. Y eso es para durar en el tiempo. Exactamente. Muchos años llevamos. Bueno, estamos hablando de Supernova Yastrío, esta banda que, bueno, nosotros desde Blackbird vimos nacer prácticamente, no había nacido el año anterior, pero la vimos crecer. Sí, es verdad. Y hoy expandida, Blackbird tiene 7 años, Supernova tiene 8. Sí. Han venido a tocar en vivo. Tocamos, sí, como dorme la bata ahí, me acuerdo. Sí, vino Sudestada en vivo, que estabas vos ahí, arrinconado. Eran muchos ese día. Sí, eran muchos. Ahora ya es más difícil que vengan, ¿no? Porque ya están encumbrados. Qué sé yo, puede ser después de unos años, cuando viste, cuando uno vuelve también. Sí, también vuelve. Puede volver a... Sí, claro. Bueno, Fer, estás acá porque el sábado Supernova vuelve, después de algunos meses de silencio. Sí. Y con un formato muy original y en un lugar maravilloso como es La Panadería. Contanos un poco. Sí, la propuesta es original por el lado que se ve de que son dos conciertos diferentes, en el sentido de la lista de temas es nada que ver una lista con la otra. Por ejemplo, el primer concierto, que se va a hacer 8 y media, es una lista que elegimos de un repertorio que Bill Evans elegía. Es un pequeño homenaje al trío de Bill Evans, un pianista entre la época del año 50 y 70. Y elegía temas y es muy famoso por las armonías que elegía, por románticas, la rítmica que usaba, hacía muchos desplazamientos rítmicos. Y nos metimos a estudiar eso. Ya veníamos tocando temas a la Bill Evans, pero hacer un homenaje a Bill Evans es como la brocha más fina, la lupa en todo lo que hacen, no Bill Evans, sino yo en el baterista. A ver qué hace el baterista. ¿Quién era el baterista de Bill Evans? Estuvo varios. En esa época. Paul Motian fue uno, creo que es el que más me gustó. Después estuvo Chuck Israel, que es el que más estoy escuchando, porque tiene un video muy bueno en YouTube, está colgado. Y después tuvo otros que no me acuerdo los nombres, tuvo varios, porque tocó tantos años y no siguió el mismo formato. Un contrabajista falleció, después vino Gary Gómez, fue cambiando el baterista. No es como el pianista ya de Jonette, que estuvo, no sé, 25 años con Keith Jarrett. Claro. No Bill Evans fue cambiando. Y yo, sinceramente, seguía más a Keith Jarrett. Entonces ahora sé un poco más de la cuestión de Bill Evans. Así que me tuve que poner, más que nada, con la escobilla, el elemento que el batero siempre toca con palos, pero hay un elemento que se llama escobilla, que nada que ver. Tiene muchísima más expresión y no tiene rebote. Y hay que ponerse ahí. Bueno, así que hace tres meses que estoy con la escobillita, barriendo ahí. Pero le dabas duro a la escobilla. Sí, pero... O sea, esa es la parte de tu utilitario. Sí, pero ahora es... Pero más puntual. Hay diez temas, seis. Son con escobilla. Sí, sí. No paso palo. Por ejemplo, uno arranca con la escobillita y pasa palo al toque, por lo general. Pero acá me quedo, lo aguanto, hago solo con la escobilla, cosa que hace mil años que no hago. Entonces eso me vino muy bien a mí, hacer la escobilla. ¿En época de construcción? Sí, tal cual. Bien. Bueno, eso es el primer concierto. Ocho y media va a ser, ¿no? Después, va a ser un concierto de una hora quince, nada más. Medimos el ensayo cuánto dura. Es una hora diez, una hora quince. Descanso de media hora y diez y cuarto es el segundo show. Que ahí nada que ver. Nos cambiamos la pilcha, volvemos a la cancha. Hay cambio de vestuario. Hay cambio de vestuario. Y cambio de temas, de lista de temas. Hay eléctrico. No. No. Tengo un amigo que me dijo lo mismo, se confunde. No. Es todo acústico, salvo un tema, mi tema, Colonia, que es eléctrico. Es un latín jazz y Liso prefiere tocarlo con el bajo eléctrico porque ya lo venía tocando. Ah, el resto con trabajo. Todo con trabajo, piano y batería. Son todos temas propios. Esa es la diferencia. Uno, son temas que elegía Bill Evans y lo arreglaba su trío. Y el otro son todos temas del trío. Estamos escuchando elevación. A ver, ya te digo. O pasamos. Satori. Y cuando arrancó Wisp, Susurro de Cuidado. Sí, de Cuidado de Guam. Versión Teatro Municipal. Y está... Creo que es el disco. Creo que es esta. ¿No? Claro. Por el audio me lo reconozco. Qué loco eso, ¿no? Que reconozca eso. Satori es el tema que más le gusta a Guille Gigante. Ah, me acuerdo. ¿No? Ha hecho un par de videos con Satori. Ah, no sabía, ¿no? Sí. ¿Posta? Sí. Hay un video, Satori. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. No sabía lo de Guille del video. Sí. Ah, con la foto. Claro, con la foto. Ah, me acuerdo, sí. Sí, te acordás. Sí, sí, lindo tema para una muestra fotográfica, hacer un video. Está bueno el tema. Fer y... Bueno, y están colmados de expectativa porque... Bueno, es un lugar para nosotros, los teatristas y las teatristas. Es un lugar que hay que llenar, pero Supernova viene de llenar el Don Bosco, viene de llenar el Teatro Municipal, digamos. Tiene una historia de convocatoria muy importante. O sea, la expectativa es que esté colmado la panadería. Pero, como decís vos, hace, no sé, del año pasado que no hacemos nuestro show. Siempre estamos acostumbrados a hacerlo en mayo o junio y en el municipal. Y ahí armamos toda la agenda. Este año, bueno, como se sabe, cerró el teatro y no se abrió. Tuvimos que hacer un cambio de escenario, de shows, como te decía, fuera de radio, acá recién te hablaba, que esto ya lo veníamos planeando hace rato, pero solo en el teatro que se iba a llamar a dos actos. Que iba a ser un concierto el mismo día, mismo horario, pero bueno, seis temas, descanso y seis temas. Y ahí sí, iba a ser acústico y después eléctrico. Tuvimos que darle de baja y rearmar cosas. Y es lo que sale ahora. Pero bueno, estar seis meses sin tocar te da esa cosita. Ah, Irán, la gente a vernos. Como que siempre tenemos el grito a que la gente lo vaya. Por lo menos nosotros lo tenemos todavía, ¿no? Sí, bueno, nos pasa a todos. No sé, ¿no? ¿Pasa a usted? Claro, por supuesto. No sé, esa sensación de que va a Irán de vuelta, qué sé yo. Claro, pero por supuesto. Y aparte también, bueno, la verdad es que el proceso de creación y ensayo es muy solitario si uno se pone a ver. Eso te iba a decir. Y pasamos tanto tiempo, ¿no? Solos. Para mí es eso, porque como que te aislás. ¿Viste cuando hace mucho que no ves a tu amigo o a tu familia o a alguien que estuviste siempre? Es como que si no te llamás por teléfono es otra. Claro. Empezás a sentir, ay, no me querrán nada. Claro, se habrá olvidado hace mucho que no me querías. Esa sensación es por ahí, qué sé yo. Puede ser. Claro que sí. Bueno, mirá, por ejemplo, el fin de semana yo fui a ver a Los Corleones. Fuimos con mi pareja a ver a Los Corleones. Y fue muy hermoso porque estábamos en California y éramos el público, ponerle que éramos 50, 70 personas y éramos todos de una edad que en su momento, o sea, no sé cuánto hacía que no tocaban y volvieron a tocar de nuevo y realmente estaba lleno, había mucha alegría de gente nueva y de gente que decíamos, boludo, están tocando. Sí, o sea, sucede otra cosa distinta a la que uno percibe en el momento de producir y de crear. Sí, yo pienso que si se revuelven a armar algunas bandas de Bahía, yo pienso que el público va a estar. Yo recuerdo una época en los 90, las aspirinetas van, rocas en misa. O sea, hubo un momento de bandas acá que eran, y después pasó algo en algún gobierno o algo. Se fue a Buenos Aires, mucho. Sí, o también hubo un gobierno, una época estaba dual, de que no te dejabas rock, no sé si se acuerdan un poco de esa época. No, yo me acuerdo de Cromañón, que ahí hubo un parate. Claro, bueno, todas esas cosas también fueron... Fer, esto es lo próximo, este sábado, sábado 20 de julio, el Día del Amigo, 20-30, arranca el primer consiento, 22-15 el segundo. 200 pesos la entrada. La entrada de cada show, a no profundizar. Bueno, por 400 pesos te ves un show largo, dos shows. En esa media hora podés ir adelante, Don Osvaldo, a comer una pizza. A comer una pizza, tomás una birra. A comerte a otro lado, eso está bueno. Fer, y después... En Piano Holandia están a la venta. Están a la venta en Piano Holandia. La panadería no tiene boletería. Claro. Sí tiene boletería media hora antes o 40 minutos antes del show. Ahí. Eso sí, así que el que quiere va... Fer, ¿y qué viene después para Supernova? ¿Ahí está pensado un disco o algo? Disco sí. Sí. La grabación... Ya tenemos los temas para el disco. Falta retocar algunas cosas de ensayo. El tema ya está armado, está la estructura, está la cuestión para... Hay temas propios. Sí, sí, sí. Sí. Y siempre tenemos... Sí, claro. Cosas armadas, temas propios. Esta vez empecé a componer yo. Va a haber dos temas míos en el disco. Liso nos llegó y bueno, es de Fer, siempre compone Fer. ¿Dónde arranca tu composición? ¿Cómo dónde arranca? Sí, en la batería, en el piano. Ah, y depende el tema. Porque en esta colonia que estamos tocando Loya, arrancó en el piano. En el piano. Turquesa en el piano. Claro. Mirá, los temas que me gustan arrancar en el piano. Te pregunto esto porque siempre la pregunta al batero que compone es dónde arranca la armonía, donde arranca, y habitualmente, tanto el chino piazza, pipi piazola, que empiezan a componer, se largan a un piano, a la guitarra, la mayoría al piano, ¿no? Sí, el piano es el instrumento más completo y que se ve. Es como que es más fácil entender la música. Que tiene una lógica como la del batero. Tiene lógica, se ve, es rítmico, es más fácil. Y por lo general en todas las instituciones que uno estudia, es como instrumento armónico el piano. Claro. Es como la base, yo ni bien arranqué siendo batera. Yo estudié tres años piano igual, antes. Antes de ser percusionista, estudié piano. Entonces ya tengo esa herramienta básica, pero me sirve para entender hacia dónde quiero ir. Claro. Y la guitarra también, cuando uno va, yo en secundario tocaba Fito, Charlie, como cualquiera que gustaba el rock, y aprendí acordes, y un par de temas compuse la guitarra. Pero son nada que ver, como no toco, digamos, mucho la guitarra, son temas más de riff. Claro. Cada instrumento te da algo, va, mi limitación o lo que sea, son temas diferentes. Y ahora me estoy pensando en esa. Está claro, está claro. Bueno, Fer. Sin nada, sino cantar. Esas otras, desde la batería también se puede componer. Tocás un ritmo y vos tirás la melodía de la chiflada, la vas cantando. Sí, claro. Después vas y de última vas al piano y vas, ah, ¿cuál es esta? Claro. Pero la hacés en tu cabeza y después lo llevas al instrumento. Se hace eso mucho también. Bueno, Fer, agradecidos de que hayas pasado. Bueno, gracias. Siempre es un lujo tenerte. No, gracias. Seguro que va a ir gente a verlos. Realmente yo sé que se los reconoce y se los quiere mucho, así que eso, sin dudarlo. Sí, Supernova es una de las vanas. Con una linda propuesta. Es una de las bandas que hay que ir a ver cuando toca. Yo voy a mandar gente porque justo me quedo cuidando a mi hijo el día del amigo, porque el padre tiene amigos, la madre no. Y nada. Yo me ofrezco. Mari, yo paso el día del amigo con vos y necesitas. Bueno, pero no puedo ir con un niño nueve meses a ver Supernova. Así que la próxima estaré ahí. Hoy me preguntaron recién, antes venía acá, si era apto para todo público. Sí. Y le dije que sí, que sí. Sí, claro. Y no le seguí respondiendo porque estaba estacionando. Sí, sí. Pero lo que le iba a decir es, es más, porque tengo un neno, no sé qué, no sé si nueve meses. Lo va a disfrutar. Le dije, sí, es más, lo disfrutan más. Claro. La gente grande, así se lleva algo. Bueno, Fer Tomassini, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.